La actriz y conductora Andrea Legarreta festejó y recordó su cumpleaños número 47, con una emotiva publicación en redes sociales. Foto tomada de YouTube. El día de hoy la conductora Andrea Legarreta está festejando su cumpleaños número 47 y así lo festejó. A través de las redes sociales la también actriz Andrea Legarreta, celebró con una emotiva fotografía y mensaje en su cuenta oficial de Instagram, pero lo que llamó la atención fue el mensaje que le dedicó a sus enemigos. En una instantánea en blanco y negro, la conductora escribió un mensaje en el que agradece lo que la vida le ha dado. A su familia, a los amigos y también a sus enemigos, gracias a los que ya no están. A los que se fueron, gracias a los que están y se irán. Gracias a los que están y se quedarán para siempre, continuó, pero la conductora del programa, hoy, subrayo, gracias por mis amigos y enemigos. Todos han sido valiosos en mi paso por la vida, lista completa de los nominados a los premios Emmy 2018, Game of Thrones y Netflix lideran las nominaciones así sorprendieron a Andrea Legarreta en programa. Hoy, el festejo de Andrea Legarreta fue de manera agridulce, pues ayer le dieron la noticia que el productor de televisión, Santiago Galindo, había muerto. Es por eso que sus compañeros del programa hoy, decidieron olvidar por un momento la tristeza que los embarga, y festejaron a la conductora con una gran sorpresa, pues trajeron al elenco de Viva a los niños, telenovela que protagonizó hace algunos años como la maestra Lupita. La reacción de Andrea Legarreta fue tan emotiva pues no se esperaba a sus exalumnos después de no verlos durante tantos años, y es que la conductora decidió abandonar los melodramas para dedicarse de lleno al matutino. ¡Gracias!